Hoy yo quiero orar por mi nación Por mi hermosa Guatemala Grande es la necesidad Hoy le oro a mi buen salvador Muchos hombres se han ido a la guerra Y son pocos los que han vuelto Llanto, tristeza y dolor Ha dejado el que no regresó Oro por mi nación Por su restauración En momentos de crisis Daría consolación Oro por mi nación Con todo el corazón Me han herido la guerra Que han herido también Oro por mi Guatemala Y por otros soberanos Tanto civiles como militares Oro para que nuestros gobernantes Sean guiados por Dios Las pandillas en mi Guatemala Han sembrado el cerón Ya no se puede vivir Cada día este mundo está peor Hoy te invito, hermano y amiga A querernos por Guatemala Que no exista mi visión Que sufrís con nuestra salvación Por su restauración Por su restauración Que en momentos de crisis Haya consolación, oro por mi nación Con todo el corazón, se han herido las guerras Te han herido también